Estamos en Asila, aquí hemos quedado con las misioneras españolas bienaventuradas de la Virgen María. Vamos a conocer su trabajo. María. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien. Hola, Asen. Oye, vivís en un pueblo muy bonito. Oh, sí, muy bonito, la verdad es esa. Es un pueblo muy turístico, muy de veraneo. En verano esto se pone llenísimo de gente. Entrada a nuestra casa, que es el centro llamado Canisa o Iglesia. ¿Y qué hacéis aquí? Promoción de la mujer. Capacitarles para llegar a tener un trabajo y después enseñanza de su lengua. ¿Quién es ella? Esta es Ixen Kerbak, secretaria y administradora. Hola, Ixen. Hola, ¿qué tal? Y muy amiga. No da la mano. Ah, no da la mano. ¿Pero eso por qué? Es una decisión que la he tomado yo. Sí, ella... ¿Pero eso tiene que ver con la religión? Sí, o con su marido, yo qué sé. No, es una decisión... Personal, una decisión personal. Mira, todos los hombres son mis amigos, pero sin dar la mano. ¿Y ella de qué se encarga aquí? Secretaria, administradora. Esto está subvencionado de España por una fundación nuestra que se llama Fundación Mary Ward, que es nuestra fundadora. ¿Y os llega ayuda de España? Nos llega ayuda. Todos los meses, más o menos, entra un fondo. ¿Y qué te parece que las monjas, que son católicas, estén aquí? Ah, muy bien. Ningún problema. Esta es la fundita para la oración. Ahora, a las cuatro y media, se levantan las señoras, se rezan juntas. Y muchas veces María viene, me ve rezando y digo, ay, está rezando. Me voy, me voy, porque está rezando aquí. ¿Cómo se llama Dios te bendiga eso? Barakalaufik. 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 Es un placer conocerte. Vamos a seguir conociendo la misión de las hermanas. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en una clase donde tenemos a una profesora Fatija que, aparte de su conocimiento de la lengua árabe, habla muy bien el español. Hola, Fatija. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Fatija, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Dos besos, como en España? Sí, claro, perfecto. Aquí son tres o cuatro. Sí, aquí. ¿Te pillamos dando clase de qué? De árabe. Este es el nivel inicial, que comprende dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde. Pero vemos que son mujeres ya mayores. Sí, son todas mujeres mayores, adultas, circunstancias. ¿Y ellas no han tenido la oportunidad de pequeñas? No, no, no han tenido esa oportunidad y eso se debe a varias razones. Entre ellas, primero, la lejanía de las escuelas. La mayoría proviene del mundo rural. Los padres mandan a un chico a estudiar y a las chicas las dejan en casa, por temor, por miedo. ¿Cuál es la situación de estas mujeres? Pues son todas amas de casa, todas dependen de un marido, todas para venir aquí tienen que pedir permiso de su marido. Mucho machismo todavía. Todavía machismo puro y duro. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer. Tenemos que acabar con el analfabetismo de las mujeres. Y también tiene que haber cambios en el programa escolar de las escuelas. Porque aunque las niñas vayan a las escuelas, el programa contiene fotos machistas, textos, la mayoría de los textos escritos por hombres. Y también yo he visto a profesores que actúan con machismo con sus alumnos. Siempre el profesor está de parte de un alumno más que de una alumna. Dice mucho de ellas el que, llegadas a la edad adulta, quieran aprender lo que no han podido hacer antes. Lo que no han podido hacer antes. Muchas se lo achacan a sus padres, que dicen que el padre no las dejó. Y yo les digo siempre, bueno, el padre a lo mejor tenía miedo, no quería mandaros lejos de casa, etcétera, etcétera. Pero yo una duda que tengo, porque parece que en Europa tenemos la idea que la religión pesa mucho en el mundo árabe. Y que parte de esas imposiciones y de esas limitaciones que tiene la mujer tienen que ver con la religión. ¿La religión os limita de esta forma o es la sociedad? Yo creo que es la sociedad. La religión en sí no dice tanto. Y la religión la manejan los hombres a su propio interés. Cogen lo que les interesa y dejan lo que no les interesa. Y lo aplican como ellos quieren. Como ellos quieren. Pero dices tú que más que educar a la mujer hay que educar al hombre. Al hombre también, al hombre también, sí. Te damos la enhorabuena por la labor que tenéis aquí. Gracias, gracias. Que sigan luchando con esa fuerza que tienes. Bueno, espero, sí, espero. Y que si no tenéis esos cambios, os deseamos mucha suerte. Un placer con ustedes. Gracias, igualmente. Os dejamos que trabajéis. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós, Sokran. Adiós. Bueno, esta es la clase de máquinas industriales. Como veis aquí, son chicas y ya más jóvenes que se preparan para sacar el título de máquinas industriales y luego poder trabajar. O en corte y confección, que es la clase de dentro. Aquí, Rahima. Rahima es la profesora. Y estas son muestras para luego presentarlos en la escuela de Tángel, donde le dan el título. ¿Y este servicio que ofrecéis es gratuito para ellas? No, pagan 80 dirhams. O sea, 8 euros al mes, más o menos. Bueno, gracias, Rahima. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo aquí? Patrones. Aquí se presenta el patronaje y lo cosen a mano todo aquí. O a máquina. Tiene la máquina esta para coser. ¿Qué te aporta a ti el trabajar con estas mujeres? A mí, pues me da mucha alegría. La verdad, yo aquí estoy muy contenta. ¿Cómo está haciendo ese proceso de inculturación del país? Sin problema. Sin problema, la verdad, de todo corazón. Son gente encantadora. Son muchos prejuicios los que traemos de España. Cuando llegas aquí a Marruecos, te das cuenta de que estamos equivocados. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Son gente muy buena. ¿Y por qué estáis aquí vosotras? Nosotros pensamos que estamos evangelizando de esta forma. Aunque no podamos predicar a Jesús de una manera explícita, yo a veces lo echo de menos. Pero es lo único que se puede hacer. Os presento a la hermana Clotilde, que es otro miembro de la comunidad, que es de la isla Mauricio y habla francés. Y hoy está haciendo una actividad diferente. Hoy hemos tenido una sesión de silencio y contemplación. Son sesiones que permiten a la mujer buscar espacios para ir. Y después hay un tiempo de compartir lo que han debido. Y todo ayudaba a estas señoras a hablar. La actividad que estamos viviendo aquí es una actividad para que la mujer reflexione y para que ella exteriorice todo lo que siente. Después de tres años hemos podido hacer esto. Es un desarrollo. Gracias a la actividad que hace la hermana Clotilde, hemos podido y evaluamos esto positivamente por nuestra parte. Parte de las hermanas y de las mujeres que hacen esto. Pues ya habéis visto cómo trabajamos aquí las religiosas del Instituto de la Bienaventura de Virgen María. Y estamos muy contentas. Así que que os vaya muy bien y que sigáis trabajando y haciendo este trabajo tan bueno. Muy bien, muchas gracias. Adiós, de nada. Adiós. Adiós. Y Juan. Adiós. Gracias por ver el video.